¿Qué onda chicos? Yo soy Dariel, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy estamos aquí porque vamos a ver cuál es el día en que Fortnite va a lanzar Fortnite 2, temporada 1. ¿Cuándo va a empezar? O como otros lo conocen como la temporada 11. Pero antes chicos pasen a la tienda de Fortnite y en apoyar a un creador escriben el código de Dariel para seguir apoyando este canal. Se los agradecería un montón. En la App Store ya sacaron y se filtró una foto de cómo sería el nuevo mapa y esto es lo que nos enseñó. El mapa está totalmente cambiado, así que el día de ayer domingo todos estuvimos esperando el momento exacto en que el misil fuera lanzado. Pero resulta que después de que pasó una pequeña cinemática donde el meteorito cayó pero no destruyó otra vez polvoriento sino que se metió en la grieta. Y luego cayeron los seis visitantes. Esto lo que pasó fue que abrió otra grieta y se formó un agujero negro que es este. Resulta que en China ya anunciaron la nueva fecha en que va a salir la nueva temporada. De hecho tienen el día 15 que sería martes. Este sería el evento más largo que ha sacado Fortnite para cambiar a una nueva temporada. Este es el evento más largo de Fortnite y de hecho la hora en que va a salir en China será a las 9 y 6 pm. Hora China obviamente y para nosotros acá en Centroamérica para Guatemala sería como de las 7 de la mañana. Así que lo último que nos queda esperar sería para mañana el evento a las 7 de la mañana. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like, pueden suscribirse a mi canal y no olviden de usar el código de Dariel en la tienda. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete!